A Francisco Montoya Solís, medalla de oro en cingles, medalla de oro en dobles, medalla de bronce por equipos. A Francisco Javier Mar García, medalla de oro en dobles, medalla de oro en un equipo. Que le den un saludo a la semana de la próxima reunión. Gracias. 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 Si cabemos todos ahí, ¿no? ¿Cabemos todos? Pues no. Con que salgan ellos. ¿Cabemos o no cabemos? Allá con el poni